Allí, se cuenta que a raíz de estos abusos, varios reos perdieron la vida. Se cuenta que fueron de los tiempos más oscuros, los cuales Pití Mencina no solo presenciaba, sino también lo vivió en carne propia. Se cuenta que en su momento, éste llegó a controlar más de 7000 reos. Pero para su oportunidad como control, éste tenía el respeto de muchos. Lo cual no pasó con Deane 45, palabras de... Una historia pueda que no sea muy relevante, pero el mensaje que lleva sí. Por esta razón, traemos estas historias a las cuales pensamos que aportan mucho valor. Y quizás, concientizar a nuestra juventud de que la delincuencia no es la mejor opción. Así que te invito a suscribirte y activar la campanita de las notificaciones. Sin más que decir, comencemos. Esto está dicho. Hoy conoceremos la historia de un hombre que, a pesar de que hoy por hoy goza de su libertad después de pasar más de la mitad de su vida en prisión en el penal La Victoria, donde para ese tiempo el penal estaba sumido en una profunda oscuridad, allí pudo vivir y presenciar en carne propia los abusos cometidos por el coronel Benito Díaz Pérez, jefe del penal para ese tiempo, el cual fue enviado por el presidente Joaquín Balaguer, y su misión era poner el orden a como diera lugar. Y de la misma forma, terminar con el régimen del temido reo Dani 45, el hombre que controló el penal de la victoria a su antojo. Estamos hablando del señor Apolinar, mejor conocido como Pití Mencina. Este oriundo de los huaricanos en su niñez gozó de una infancia normal, tuvo la dicha de tener padres honestos y trabajadores. Mientras pasaba el tiempo, este podía presenciar los actos vandálicos que hacían otros adolescentes que para ese entonces eran cosas de muchachos. Este fue creciendo y para su adolescencia, inició realizando pequeños delitos. Para él, esto era algo normal, aunque estas acciones no fueron las que se le enseñaron, pero fue lo que día a día vivía y podía presenciar en el barrio. Pero lo que este no sabía era que, tiempo más tarde, esa conducta lo llevaría a pasar uno de sus peores momentos. Tiempo después, Apolinar se ve envuelto en un altercado con otro joven, el cual, a raíz de su defensa, este aplica un combustible conocido como Mencina, que se presumía que era un combustible de avión. Este aplica el combustible y enciende al joven, el cual, por obra y gracias de Dios, aunque sufrió quemaduras a su más alto nivel, no perdió la vida. A raíz de esta acción, Apolinar es apodado Pití Mencina, acción que lo lleva por primera vez a prisión y así da inicio a una larga vida como criminal. Este, estando en prisión y con tan solo 15 años, allí dentro rápidamente pone su nombre en alto, ya que llegó buscando conflicto con todo el que le hacía frente. Allí dentro conoce algunos reos que tenían un historial oscuro, reos que armaban conflictos casi diario. Este, con solo 15 años, va absorbiendo todas estas acciones negativas y, en vez de reformarse, este se pone peor. Allí pudo presenciar su primer asesinato. Un año más tarde consigue su libertad, se va a las calles, pero el niño que había entrado al penal con una mentalidad de adolescente que hacía algunas travesuras de muchacho ya no era el mismo. Este se había graduado y convertido en un criminal. Estando en libertad realizó varios actos delictivos, pero hubo uno que lo estaría catapultando. Pití Mencina, como le decían, se sumerge en el mundo de las drogas, acto que sin darse cuenta lo llevaría nuevamente a la prisión, pero en esta ocasión debía cumplir con una condena de tres años, la cual, para ese entonces, las cosas ya eran diferentes. Allí dentro, aunque para ese momento el penal de la victoria estaba controlado por Luis Quita Tenis, Papo el Necio y otros reos más, Pití llega y su único objetivo es tomar el control del penal, objetivo que no sería nada fácil, aunque tiempo después, a raíz de su historial como delincuente y que a este se le conocía como un hombre guapo. Este logra tomar el control del penal de la victoria en conjunto con Luis Quita Tenis, Papo el Necio, Odalís Priglie, Pití de Gine, Pegote, entre otros. Pero estando Pití Mencina a la cabeza, estos controlan el penal. Se cuenta que este llegó a realizar innumerables acciones que no eran bien vistas por el comandante del penal, la cual para ese momento era el temido coronel Benitos Díaz Pérez, el hombre que verdaderamente controló a los reos del penal la victoria. Este en reiteradas ocasiones llegó a recibir los castigos que eran implementados por el régimen de Díaz Pérez, los cuales consistían en la golpiza con una correa fabricada con un neumático de camión y un pedazo de alambre de alta tensión de esos que transportan alrededor de 7000 voltios. Se cuenta que Pití Mencina varias veces pasó por estos castigos, los cuales hoy en día lleva consigo estas marcas que no solo quedaron plasmadas en la memoria de algunos, sino también en los cuerpos de muchos reos. Allí, se cuenta que a raíz de estos abusos, varios reos perdieron la vida. Se cuenta que fueron de los tiempos más oscuros, los cuales Pití Mencina no solo presenciaba, sino también lo vivió en carne propia. Se cuenta que en su momento, éste llegó a controlar más de 7000 reos. Pero para su oportunidad como control, éste tenía el respeto de muchos. Lo cual no pasó con Dane 45, palabras dichas por Pití Mencina, la cual Dane, mediante el poder que llegó a tener como control del penal en un determinado momento, éste abusaba de algunos reos. Éste afirma que Dane 45 era un hombre bien bravo y que hoy está muerto porque no supo manejar su mandato. Relata también que Dane 45, a pesar de que era un hombre guapo, también recibió muchos atentados de algunos reos. Por eso, dice que a pesar de que era bravo, era muy abusador. Se cuenta que Pití, en su larga vida como delincuente, llega a caminar diferentes prisiones de la región. También se cuenta que, estando en prisión, el temido Pití Mencina había aceptado al señor. Incluso se dice que allí dentro llegó a ser pastor de una iglesia. Tiempo después, éste logra conseguir su libertad. Hoy en día, éste le dedica su tiempo a Dios y envía mensajes de alerta a la juventud. Que se retiren de las calles, que las calles no dejan nada bueno y que se eviten tener que pasar por una prisión, porque es allí donde se viven las verdaderas pesadillas. Siendo así como brindamos la historia de un hombre que, aunque vivió los peores momentos de su vida, los tiempos más difíciles, los castigos más brutales, las peleas más letales, Dios le dio la oportunidad de salir con vida de ese oscuro pasado. Y hoy en día, goza de su libertad. Esto es Daddy TV Show. Esperamos que te haya gustado nuestro contenido basado en hechos reales. Suscríbete para más videos como éste. Comenta qué te pareció y regálanos un like. Nos vemos en la próxima. ¡Amen! ¡Amen! ¡Amen!